Estamos de regreso ya en Cuenca en directo, yo me encuentro muy bien acompañada, una mujer emprendedora, trabajadora, madre en realidad completa que tuvo una idea hace algún tiempo pues y la puso en práctica y ahora ese sueño es realidad. Esta red Mujeres Cuenca que está sin duda causando una sensación muy fuerte entre las mujeres de la ciudad de Cuenca y el primer encuentro y feria que se va a desarrollar ya a partir de mañana. Qué mejor que hacerlo en este 8 de marzo, el Día de la Mujer. Bienvenida Virginia Ugalde, creadora de la red Mujeres Cuenca. Virgi, la pregunta de cajón es cómo surgió esta idea, cómo tú pensaste, dijiste voy a crear esta red de mujeres para integrarnos y la pregunta también siguiente es, pensaste tener este resultado tan maravilloso, bienvenida. Buenas tardes Cari, a toda la ciudadanía, qué gusto estar aquí, gracias por tenerme a tu lado. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, Mujeres Cuenca nació gracias al grupo de Wikimujeres de Ecuador en el que yo era parte y dije bueno, necesitamos esto para Cuenca, para las mujeres de Cuenca. Algo más cercano, necesitamos un espacio. Ajá, porque como es el otro a nivel nacional, era más difícil conseguir la información. Que cada quien necesita, ¿no? De ahí esto surgió, tú lo creaste, menos pensado, tienes 5 mil mujeres que están integrando, o estamos integrando porque también fueron parte de Mujeres Cuenca, estamos integrando esta red social. Y lo más interesante de todo es que muchísimas son activas diariamente, o sea, no es que es un grupo de 5 mil mujeres nada más en esta red. Sí, hay miles de mujeres activas diariamente. Sí, la verdad estoy feliz de cómo ha crecido, nunca me imaginé que íbamos a llegar a ser tantas. Comenzó siendo pequeño, solo con mi grupo de amigas, y luego fue creciendo ya con las amigas de las amigas, y bueno, hoy en día estamos con más de 5 mil. 5 mil 100, ¿no? Para ser exactas. Sí, 5 mil 100. Y bueno, la idea del grupo fue apoyarse entre mujeres, y apoyar también, dar un espacio a las emprendedoras, muchas amas de casa. Y bueno, yo creo que forma parte de la vida también de mujeres, porque en este día a día comentamos, preguntamos cosas geniales, como qué hacer con nuestros hijos, como cuál es la recomendación de un restaurante, qué podemos comprar. Son cosas que vivimos el día a día las mujeres, que lo hacemos entre amigas, pero en esta red nos ayuda muchísimo. En realidad, este encuentro de mujeres cuenca, que va a ser el primero, surgió también de una mujer cuenca, que forma parte de esa red, y ahora vamos a tener el encuentro desde el día de mañana, Virgen. Sí, tendremos el encuentro, que va a durar cuatro días, desde el día de mañana hasta el domingo 11, en Mansión Vizcaya. Esto gracias al apoyo de Carolina Meneses, que ya lleva años realizando ferias, y ella nos dio ese empujón, para ya tenemos que reunirnos todas las mujeres cuenca, y dar realmente ese apoyo a las emprendedoras, que bueno, que sí necesitan salir más allá del mundo virtual. Vamos a pasar un video también, voy a esperar que nos pasen las imágenes de lo que es Mujeres Cuenca, va a ser a partir de mañana, estamos ahí viendo, justamente la entrada es libre, y pues se ha pensado en todo este espacio de mujeres, cerca de 80 emprendimientos, de diferentes cosas, hay desde artesanías, manualidades, gastronomía, en realidad vamos a tener de todo. Sí, bisutería, también vamos a tener charlas en diversos temas, desde lo que es veganismo, las criptomonedas. Que está también. Sí, vamos a tener demostraciones de maquillaje, de cocina, talleres de manualidades. Vamos a tener la presencia también de Juana Estrella, porque va a estar también participando de la Juana, va a ser un evento gratuito, el día de Juana es para el domingo, ¿verdad? El domingo, el domingo a las 5 de la tarde. Bueno, y va. Para terminar la feria con broche de oro. Y va a estar en realidad completo, sabemos, nos han invitado también a formar parte de un foro como presentadora, y van a estar madres hablando, yo quisiera también tomarme este espacio, porque van a estar presentadoras de nuestro canal, va a estar Paolita Arrobalino, va a estar Ana María Polo, que se incorpora a partir de mañana también en un segmento Más Mamá, acá en Unción Televisión. ¡Qué lindo! Entonces vamos a tener a Lorena Chérez, que es nuestra conductora del informativo nacional, y este espacio es para las mujeres. Tú has visto un cambio, ¿qué sientes en la calle cuando te preguntan? ¿Tú creaste Mujeres Cuenca? ¿Qué es lo que te dicen en la calle? Sí, bueno, es súper lindo. La mayoría de veces me han agradecido, porque se han dado a conocer, han podido vender sus productos, y también se han conocido, se han hecho más amigas de otras mujeres, entonces siempre es como, qué lindo, ya tenemos ese vínculo. El vínculo también de solidaridad. Muchas veces pasa con las mujeres que también existe un poquito de celo, pero en este grupo en realidad lo que se hace es compartir, y uno sin conocer, porque tú no conoces a quienes pertenecen muchas veces, tú empiezas a recomendarlas, y el rato menos pensado, pues tienes el resultado de ellas, gracias por recomendar mi producto, empiezo a crecer, empiezo a vender, y eso es importante, creo que la solidaridad, la unión de las mujeres hay que rescatar de este grupo maravilloso. Sí, eso es lindo, porque siempre se dice que las mujeres no nos ayudamos mucho, que peleamos bastante, y no, la verdad que con el grupo se ha demostrado que no es así, que las mujeres nos apoyamos, nos entendemos, que sí podemos ponernos en los zapatos de otra y apoyarse. También muchas mujeres que todavía no forman parte preguntan, ¿cómo puedo estar dentro del grupo Mujeres Cuenca? Porque obviamente es un grupo cerrado, ¿cuál es el requisito para formar parte? Bueno, la idea de que sea cerrado es más como para mantener un vínculo, y como hay tantas transacciones también dentro del grupo, tener algo de seguridad, y también para que sea llevadero, porque no es tarea fácil el administrar un grupo, Sí, es un poco difícil. Entonces, la verdad, me encantaría que pueda entrar más gente, pero ya no sería tan llevadero. Entonces, el requisito es que tengan 60 amigas dentro del grupo. ¿Cuál es la proyección que tiene con el grupo Mujeres Cuenca, que lo creaste precisamente con tu gran amiga Joana? Habíamos tenido a Joana también en algunos espacios, y ¿cuál va a ser la proyección? ¿Qué es lo que piensan luego de esta feria ya y del encuentro? Bueno, esperamos seguir apoyando a las emprendedoras, que eso es algo de lo principal dentro del grupo. La verdad, ha sido muy lindo el poder ayudarnos entre mujeres. Entonces, estamos con algunos proyectos en mente para seguir ayudando a las emprendedoras, y bueno, por ahí de pronto va a haber un blog también, una página de ventas. Sí, vamos a estar pendientes. Vamos ahí con algunas sorpresas. Qué bueno, desde ya, pues, felicitarte por la iniciativa, Virgi, y sin duda es una tarea difícil, pero lo que has hecho es importante, porque el unir a mujeres en la ciudad, hablamos de más de 5.000 mujeres, que está diariamente, no sé cuántas activas tienen diaria, un promedio. Más o menos 2.000, yo creo. 2.000 diarias, es bastante importante. Sí, todo el día se ve, sí, bastante interacción. No hay hora del día que no tenga en realidad este grupo, un movimiento muy positivo sobre todo, ¿verdad? Sí, porque se ve desde temprano en la mañana, hasta algunas que están tarde, en la noche, todo el día está con movimiento el grupo. Veíamos recién también un mensaje de una de las mujeres cuenca que decía, pues, estoy pasando una situación difícil y pido tan solo oración, solo el saber que ustedes me leen y me escuchan, estoy en contacto y sé que me va a ir bien. Sí. Y también es solo una palabra de aliento entre las mujeres. Sí, es que es eso, es lo lindo de que realmente sí nos apoyamos. Qué bueno. Y este va a ser el primer encuentro de esta red de mujeres cuenca. A partir de mañana, cuando ya se inaugura la feria, va a ser en Mansión Vizcaya hasta el próximo domingo. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. La feria es, bueno, hecha por mujeres, con expositoras mujeres, pero es para toda la ciudadanía. Toda la familia, puede ir con sus niños. Por favor, a los papás que lleven, a sus esposas también, lleve a su mamá si no está dentro del grupo, lleve a toda la familia porque va a ser una feria en realidad para toda la familia. Ajá, los chicos solteros también pueden. También, porque va a haber regalos, va a haber muchos regalos sorpresas también para caballeros, no es que va a ser solo artículos para mujeres, hay novedades para todos los gustos. Tendremos también un festival musical en el que, bueno, estará Xelmi, también en Apolo estará ahí. Va a cantar a la mañana, así que estaremos pendientes. Sí, sí, no se pueden perder. Paco Vélez también nos hará una presentación especial. Y, bueno, les espero a todos. Va a estar completa. Bienvenidos, sí, sí, tendremos muchas actividades. Muchísimas gracias, Virgil, por acompañarnos en esta tarde. La invitación está hecha a partir de mañana ya en Mansión Vizcaya. Este primer encuentro y feria de Mujeres Cuenca. Todas podemos formar parte, pues, de estos emprendimientos con la creatividad y apoyarnos entre nosotras, que mejor que festejarlo a partir de mañana. Gracias, Virginia, que es un éxito. Gracias, Katy, Cari, les esperamos a todos. Gracias. Gracias, claro que sí. Vamos a la pausa. Venimos enseguida con más de Cuenca en directo. Ya regresamos. Llegó Zabiloe.